Este perro casi no lo usó, pero cuando lo usó le sacó la cucaracha. El carro de cuantos que trae el demonio dentro. 171. Con el más humilde de corazón. Con el más humilde de corazón, el Pitín Toys, de Barranco. Ánimo, plebes. Bonito día para todos. Ya teníamos varios días sin subir la historia, ¿sí? Aquí andamos al tiro a la orden, plebes. Si no han ido a ver el video que le subí el día ayer. Donde le di un bonito regalo a Ana y a Ania. Valen saberlo, yo sé que les va a gustar mucho. Ánimo, a la orden. Álimo, 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 álimo. Plebada de Guasave. Para que estén enterados, este 25 de octubre vamos a andar ahí en Don Club Guasave, plebada. Vamos a estar echándonos unas rolitas ahí, algo bien. Yo y los de la expansión. Para que estén pendientes de este 25, plebada. Ya falta poquito. eringen. No. Hasta. No. 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 No.